que no sé si será cierto o no, pero lo vinculan con una persona, una mujer trans, dicen los medios que no sé por qué. ¡Oh, demasiada información! Los rumores que circulan son bastante intensos al respecto. A pesar de que durante los últimos meses habíamos visto a Cristian Castro muy enamorado de Mariela Sánchez, quien incluso lo acompañó en su gira de conciertos con Yuri en México, ahora se dice que la pareja ha dado por finalizada su relación amorosa. La noticia cobró fuerza cuando unas imágenes fueron difundidas a través del programa Ventaneando, en las cuales se observa a Mariela huyendo de la prensa en el aeropuerto, visiblemente angustiada y hablando por teléfono. Resulta extraño verla sola, especialmente porque se esperaba que viajara a Las Vegas con la familia de Cristian. Según relata Patty Chapoy, la famosa presentadora, Mariela se marchó sin compañía y sin equipaje visible, intentando evitar a los medios, escondiéndose en el baño. Se especula que Mariela maneja las redes sociales de Cristian, por lo que es posible que se haya llevado su celular consigo. Además, se ha hablado en Argentina sobre un supuesto romance entre Cristian y una mujer trans llamada Clarita Kim, lo que podría haber influido en la ruptura. Es notable que ambos ya no se siguen en redes sociales y que Mariela ha puesto su cuenta en privado, mientras que Cristian aún conserva fotos de ellos juntos. Al parecer, el drama no solo se manifestó en un momento en el que Cristian mostraba un comportamiento extraño, guardando su teléfono y pidiéndole constantemente el de Mariela. Se ha señalado que el Cristian que conocieron en Carlos Paz es muy diferente al que se mostró en México, como si fueran dos personas completamente distintas. Todas esas palabras mágicas eran falsas. Lo que inicialmente se planeó como un viaje para fortalecer la relación y visitar a Verónica Castro, terminó en una serie de eventos que llevaron al abrupto final de la relación. Según lo comentado por Layus, Mariela estuvo en los últimos minutos en el aeropuerto desesperada intentando encontrar un vuelo de regreso a Argentina. Las personas cercanas a ella temen lo que él pueda decir, ya que comenzó a gritarle y acusarla de varias cosas. Afortunadamente, ella estaba con testigos, explicó el periodista. Mariela decidió no quedarse y regresar con sus amigas, describiendo la situación como un verdadero infierno. Cristian comenzó con ataques de celos y fobia, mostrando desconfianza sobre las personas con las que ella se relacionaba, incluso llegando al extremo de no querer que saliera de su camarín. Esta actitud contrasta totalmente con el Cristian amoroso que conocían. Parece ser que el Cristian Castro que mostró su lado amoroso aquí era solo un personaje. Concluyó el periodista. En otros temas, los organizadores de Viña del Mar habrían decidido darle una lección a Peso Pluma después de reemplazarlo por Trueno, quien es la expareja de Nicky y Nicole. Los detalles en el siguiente video. ¡Gracias por ver el video!